¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, gano'n. Yon ang sinabi niya. Tampag na siya. Sige. 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 Anong kailangan nila? Ah, kayo ba si Vivian Cortez? Ako nga ho. Ah, teka, teka. Ako ho'y namumuhay ng matahimik dito. At katunayan, eh, pulis ang boyfriend ko. Wala ho'y kaming pakialam kung pulis ang boyfriend mo. Ang order sa amin, pulihin ka. Ah. Sandali lang, magpapalit lang akong damit. Damihan niyo na rin, oh. Yung dadalhin niyo yung damit. Baka matagal lang kayo sa kulungan. Wow. O, ingat ka, ah. Ay, nirap mo ba dito, ah. Ikaw talaga, pawarant-warant of ares ka pa. Dito mo lang pala ako dadalhin sa Baguio. Alam mo, sweetheart, ganyang-ganyang kalaking bahay patadali ko sa'yo. Kasal nga di ba matuloy-tuloy bahay pa kaya? Ay ko, totoo naman, ah. Gusto ko, Rosel, lahat ng bagay ay sorpresa. Gaya ang ginawa natin ngayon. Hanin mo muna bago ko sa'yo. Jeho-ologie. philanthropist nga di ba. Ghana! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Vámonos los dos, quiénes son. ¿Sabes, hermano? No puedo ir a ti. Alburona, pipica pa. Alburona, pipica pa. Alburona, pipica pa. Kala mo magaling ka, para huwag magpagod. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Plámonos! ¡Estoy de Convo자마! Uy, ¿no hay que ir aquí? Oh, no hay que ir aquí. ¿Dónde? No hay que ir a la policía. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tol? ¿Para qué estás? Hay que entrar aquí, Policía Gapurau. ¿Has encontrado? ¿Quién es? Esa es la pregunta de la club. Pero está en el punto de la jefe. ¿Es solo un hombre? ¿Habrá todo el mundo? Tol, rápido. No podemos hacerlo. ¿Quién es? ¿Como puedes hacerlo aquí? ¿Habrá todo el caso? ¿Habrá todo el caso de tu oficial? ¿Conocido a tu policía? ¿O lo que había visto en la policía? ¿Nos han ya no? ¿Porque necesito la policía? ¡Va a la policía, Tienes! ¡Va a la policía! ¿No, señor? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pa, paano kung hindi? Baka sa simenteryo ka pulutin. Mabuti nga, hindi nagkaganon. Palagay ko, sir, hindi ko papanawan. Anong nangyari sa mukha mo? Sweetheart, kung maintindihin to, wala ito. Sige na naman, Sweetheart, to. Ano ka ba? Tingnan mo nga yung syura mo. Puro ka pasa. Aalis ka rito na wala man lang paalam pagkatapos darating ka rito na ganyan yung syura mo. Sweetheart, please naman. Ano ba? Alam mo, karma yan eh. Hindi na ako magtataka na pagdating mo rito, nasa kabaong ngayang katawan mo. Sweetheart ko na. Magaling, magaling na sweetheart mo. Hindi mangyayari sa akin yun. Ano ba? Ano pag nainis ako, natagdagdagan ko yung pasamo eh. Alam mo, sweetheart? Ano ba? Sweetheart naman. Lalo ako naiinlab sa'yo pag nagagalit ka. Tigilan mo ako ah. Ang cute-cute mo. Sweetheart naman. Alam kong mahal-mahal mo ako, di ba? Tigilan mo nga ako. Ang sabihin mo, ha? Nakakalala mo lang ako pag sumasakitin pusan mo. Alam mo naman, hindi totoo yan, di ba? Tigilan mo naman, sweetheart. Tigilan mo nga ako, ha? Miss na miss kita. Ang makakawa mo. Miss na miss? O ang sabihin mo, ha? Ang sabihin mo, masama lang yung nararamdaman mo. Sweetheart. Ano ba? Pareho na rin yun. Tigilan mo ako. O pagin kita dyan. Ang makita, mahinahanap mo. Sweetheart. Huh? Ina. Isin mo upa ka na kita. Ari. Galit ka ba ba sa akin? Alam mo naman kung bakit ko ginawa yun, di ba? Ang sa akin lang naman, Tony. Sana bigyan mo ako ng konting importansya. Nang hindi naman ako nag-aalala sa'yo. Hindi na nga ako makatulog, eh. Sweetheart. Alagay ko, kung ikaw man lumagay sa katayong ako, ganun din ang gagawin mo, di ba? Naintindihan kita. Paano kung may nangyari sa'yo? Paano na ako? Sweetheart. Naintindihan mo ba yun? Alam mo? Alam ko naman ikaw lang nakakaintindi sa mga bagay na gano'n sa'kin, di ba? Sinasamantala mo naman. Kung di lang talaga kita mahal, eh. Sweetheart, huwag ka na mag-alit. Ang importante, nandito ako. Mukha'y ako. Huwag ka na mag-alit. Huwag ka na mag-alit. ¡Suscríbete! 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 Seguimos, cedas a ti mismo. Escribete! Yo creo que todo lo que hacía para poder que nadie se acompeie en parte. Pero si yo está? ¿A wieder una piratita? ¡Nculpe! ¡Pasensia de nuevo! Me va a ser más importante el principio, ¡Maldita lo que nos dice! ¿Principio? ¿A qué principio te dice? ¿Dale? ¿De que hacía que estos noemi cumprán? ¡Ay, hepe! Yo te conocí para que cítas. Él te metas en la superficie. ¿Por qué no estás olvidando? Porque yo creo que si tienes puesto en este lugar. Por lo que debemos, todo lo que queremos, yunos que nos suminan, no lo que el principio. ¡No te hablan de mí así! ¡You son de la margen! ¡Ah, I'm the Chivo Police! ¡Cernal! ¡Epe! Ay, no hay nadie que conocen con tu hijo, señor. ¿Pati Police? ¿Pinapatay? ¿Pati ako kontraduhin para que sea una asompa la monedra. Ako na ang humihingi ng mamanin sa'yo, Pernet. Patawanin mo na ang anak ko. Alang-alang sa'kin. Pinalaki ko ang anak ko. Ibinigay ko ang pagmamahal ng isang ama. Na hindi mapapantayan na kahit na sinong ama sa buong mundo. Ganun pa rin. Lumabas pa rin ang masama. Sana ko nagkamali. Senyor, ikaw lamang makasagot sa katarong amun yan. At ikaw din lamang ang kahuli-huli ang taong maaaring paniwalaan ng iyong anak. Pernet, kailangan kong tulong mo. Gusto ko ikaw mag-ayos ng lahat ng gustong mamerwisyo sa kanya. Pabayaran ko ng presyong hindi nila matatanggian. Senyor, hindi lahat ng bagay ay may katapat na halaga. Think of it. Colonel, hindi ko yata matatanggap. Ang sakta nila, ang aking si Dino. As I understand, you're a father. But you've got to stop him, Senyor. Before it's too late. Well, that's the way the ball rolled. Dino, hindi ko gusto pagmamaltrato mo kay Jefe. Hindi porke binubuhay mo siya. Ay mamaliitin mo ang kanyang pagkatao. Ito'y tanda nyo. Kahit ang asong nakakadena, kapag sinaktan mo, kahit na ikaw ang amo, ay sasakmaling ka. Toll, ibalato mo na lang sa akin, si Jefe. Kayang-kaya kong nyariin yun. Sisiu lang yun. Huwag nyong gagalawin. Huwag kakantiin si Jefe. Kung hindi, malilintigang kayo sa akin. Dino, ayaw ko nang mapalitaan. Napapasusin mo si Jefe. Nagmamalasakit lang sa iyo yun. Hindi biro ang ginawan yung pagpatay ng pulis. Kahit ikabundok pa siya, pulis pa rin siya. Malaking sakit ng ulo. Kapag hindi nyo nareglo ang pulis na mahanting sa inyo. Papa, kapag hindi nareglo ni Jefe ang pulis niya, ako mismo ang totoda sa kanya. Kunyeta! Papa, 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 relax ka lang, papa. Cool. Kinala mo naman ako. Pag pinasok ko isang bagay, kahit kong lusutan, okay? Teres, yung cabron! Salud! Salud! Si, puede. Si, puede ser. Ah, sí, señor. Hola. Hola. ¿Qué quieres? Es un vodka. ¿Puedo? Sí, señor. Puedo ponerle un vodka. Y solo un gallo. Sí. Sí, señor. ¿Sabes? ¿Sabes? Umino tú conmigo. ¿Por qué? ¿Tienes que yo la policía? ¿Pero a la Angeles? ¿Tienes que yo? Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Dónde estoy aquí? Me hacía un saludo. Me hacía la gente aquí. ¿Tienes que los policía? ¿Tienes que la policía? ¿Tienes que la policía? ¿No? No, es verdad. No, no. ¿Tienes que la policía? ¿Tienes que la policía? ¿Talaga? ¿Alguien? ¿Quién? ¿Quién leímos a ver? ¿Por qué me hacía bien? No, claro. Es probablemente que no me hubiera a la vida después de esta mañana. No me entiendo a mi corazón si yo no me entendí. ¿Por qué me hubiera a ti? Sabes, en la vida de gente, se ha llegado a la verdad. Es porque me hacía a mí, y yo me hacía a ti. Y siquiera lo que nos sentimos, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Antonio Cuervo. Lord, pasensya na kayo. Kailangan lang eh. 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 Kailangan lang. Kailangan lang. Oye, ¿sigurado ka bang hindi na makakanta si Alice? Sigurado ako, Dino. Good. At siguruhin mo rin na wala nang pwedeng tumistigo sa paggamatay ni Edmond, ha? Okay, Dino. Good. Secret natin yun, ha? Okay? Dino. Ah. O, koleksyon natin. Good, good. Sige. Uminom ko muna rin yan. Dino, babae, pasyensya ka na. Huli ka eh. Ang ilakas na ang tama. Hintay ka na lang ng may babakante. I love you. Oo. Baka deligato rin ang buhay mo. Pinuntaan ko yung adres na sinabi mo. Yung kaibigan mong si Alice. Ang suspecha ko. Dalawang araw na siyang patay. Ha? Tony, natatakot ako. Natatakot ako, Tony. Sofia, huwag ka matakot. Ipapasok kita sa witness protection program ng Department of Justice. Basta. Matatakot talaga ako. Sabihin mo lang ang lahat ng nalalaman mo tungkol gigino. Sige na. Sige na. Si Dino ang may hawak ng mga illegal drugs sa buong Central Luzon. At yung mga club, ginagawa niya ng front. At doon niya dinadala yung mga business partners niya na miyembro ng Yakuza. At ang mga babae ay ginagawang pang regalo. Pag pumasok ka sa grupo nila, hindi ka na makakalabas. Si Edmond? Anong kinalaman ni Edmond sa sindikato? Si Edmond ang kontak ni Dino. Dito sa Olunga po. Bakit siya pinatay? Dalawang bagay lang yan. Maaaring natuklasan ni Dino na pinipindew lang siya ni Edmond. O gusto na ni Edmond na kumala sa grupo sa sindikato. Siya nga pala bago kumakalimutan. Si Ex-Senator Gregor Villaruman. Ang ama ni Dino. Siya ang godfather ng buong Central Zone. At nakabase ang kanyang sindikato sa Angeles. Bakit alam mo na ito? Dahil isa ako sa pinangridgar ni Seniors sa mga pinuno ng mga Yakuza kapag nandito siya sa Pilipinas. Talaga palang big time ang sindikato nito, no? Tony, kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Mapapahama ka lang. Please. Excuse me, puh puntalaan siya. Digue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sophia! 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 ¡Sophia ¡Sophia! ¡Hish! ¡Ah, no m'no?, ¡Squeigh! ¡Squeigh, ven! ¡Tuv Babacate! ¡Laavia! ¡Dani! ¡Te vias en la est Brendan! ¿A quién ? El, el金 cooperation en la la America Our Language. ¡Gracias! ¡H subir un amor! ah yung body beautiful kunin mo ah eh may kasame wala akong pakilamaskina sinong kasama niya kunin mo wait sir nakikitaan ba yung babae mis tisang yan yung nakaitin oo papuntayan mo dito sabi mo pinatatawang ni Dax ha ok sir ya ok excuse me ma'am my boss Dax wants to talk to you what's the matter with you my boss Dax wants to talk to her I don't care that's my girl I'm on vacation here leave it yes sir sir ayoko may kasama let's just stay here tonight ok and we'll have a good time yeah whatever hi babe what's up get your hands off of me get your hands off my girl man you're so selfish what's your big problem man don't you know this is my place huh is that the way you feed your guests you're not my guests you damn shit huh hey no no nobody no 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 ¡Aba, no podemos hacerlo! ¿Qué hago? ¿Qué hago de fuerza en mi departamento? No puedo... No puedo hacer esto, no puedo. ¡Muy bien! ¿Puedo hacerle algo? ¿Quién me dañé? ¿Quién me dañé? Hoy, solo nos necesitan. Muchos de gente que nos ayudan. ¿Quién me dañé? ¿Quién te preocupa? Nos damos de mucho dinero para que no trabaje? ¡No! ¡Iligtas mo lang, si Dux! Señor, nagabin natin ang katotohanan. Lahat ng bagay ay may katapusan. No! 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 Nústic 48 No! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí, no! Cuervo, si quieres ver más vida de esta mujer, te puse a la sala de la bodega. En el barrio de Kamalic. ¡Pu*****, no! ¡Dino! No hay un atraso para ti, Vivian. No hay un atraso para ti. ¿Tiene un atraso para ti, papá? No hay que tener que ir a nuestra casa. Cuervo, tutubusin mo rin ng dugo ang buhay ng papako. Aksidente lang ang pagkamatay ng papako. Bilisan mo, dahil mainipin ako. Baka mag-iaksidente rin ang pagkamatay ng mapapangasawa mo. Hello? ¿Dino? ¿Dino? Baka mag-iaksidente rin ng apapangasawa mo. 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 ¡Suscríbete! ¿Se te ha Campan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que ya hairs ready! ¡ wage dot精, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Dale bien! ¡Está buen ojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doing! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nagulat ka! Dahil yung taong pinagkakatiwalaan mo ay isa sa mga papatay sayo. Alam kong darating ang oras na ito na tayong tatlong magsuswagan. Kain dalawa ni kuervo! Akala ko aas lang nagpapalit ng balat? Ulol! Hindi ako tanga para hindi ko maalaman ng intention mo sa pagbarito. Masahol ka pag iudas! Agos muna ang dugo sa katawan nyo bago yun yung ako mapatay! Ang mga katulad nyo ay kailangan ng mamaya! Ang mga katulad nyo 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 ¡Gracias! 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 Donnie, may sugat pa. Wala nga naman yan. Basta alam ko, ligtas ka. Totoo bang naunahan ako ni Dino sa animon ko? Eh, siraulo ka naman pala talaga eh. Sa tingin mo kung nangyari yan, maabot naman pa akong buhay ngayon. ¡Alaro! 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 ¿Qué es lo que? ¡Ok, ok! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has ayudado a darnos aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!